Lo más importante es el despertar de los sentidos. Antes generábamos conexión visual. Te gustaba el producto por el diseño, por el color. Ahora no, ahora hay que atreverse a sentir, a tocar el producto, a generar una conexión, a conocer las texturas, el relieve, las profundidades que tiene. Al final de cuentas, el producto lo vas a instalar en tu casa, en tu oficina y lo que necesitas es que cuando llegues sientas una conexión al sentirlo, al tocarlo, visual, que el color te llame la atención y que digas me gasté un tiempo pero escogí perfecto.